En Europa y en Estados Unidos suele tocarse el tango de esta manera A lo Rodolfo Valentino, pero no es así el tango, el tango tiene esta otra forma Este es el entrerriano, 1897, el primero de los tangos famosos Cada orquesta típica argentina de tangos tiene su estilo propio Vean, este es Canaro En cambio, Pugliese es este Por eso este tango se llama La Jumba Muy distinto, es el estilo de D'Arienzo, La Cumparsita Otro estilo, el de Frecedo Otro parecido, D'Charlie Veamos algún otro estilo El bandoneón mayor de Buenos Aires, así llamaban a Troilo Este es el estilo trónico Y la variación de este tema, lo más conocido del tema, que es Quejas, es así El bandoneón mayor de Buenos Aires, así llamaban a Troilo